La Intendenta de Valleviejo, Susana Centeno, habló acerca de la situación económica y política de esa comuna luego de una reunión mantenida con los representantes de ATE Valleviejo. Buen día con alegría, la leche fresca del día, los dulces y queso de aquí, lo hacemos en Cotalí. Con Cotalí, buen día con alegría. Yo siempre digo, la gente de San Isidro siempre decía que San Isidro era olvidado. Entonces nosotros nos propusimos y gestionamos para que la plaza de San Isidro sea renovada porque en realidad era linda la plaza pero era un poco como muy pesada. Entonces nosotros queríamos reactivar y queremos reactivar todo lo que es San Isidro. Para eso hemos encarado una plaza junto, o sea, con el gobierno de la provincia, que va a quedar hermosa. La iglesia va a quedar hermosa, queremos iluminarla. Y hemos hablado con un hombre muy trabajador de Valleviejo que es Don Achaval que va a reactivar el shopping que estuvo hace tantos años sin poder reactivar. Y uno tiene que pensar, cuando uno habla de reactivar algo, estamos hablando también de puestos de trabajo porque ese shopping va a generar trabajo. Está ubicado en la esquina de la plaza. Sí, que es hermoso, ya está limpiando, solamente le falta poner los pisos, algún arreglo en los baños y nada más. Tenemos muchos proyectos. Ayer recorrimos todo lo que va a ser la costanera. Es un proyecto muy ambicioso y el sueño de Valleviejo hace mucho tiempo. Es un proyecto que va a atravesar y que va a darle valor a Valleviejo. Y también veíamos con el gobernador, cuando estábamos caminando, veíamos el puente de Tres Puentes. Desde allá, una vista impecable. Entonces yo decía, qué lindo sería que este puente se transforme en algún momento en un bar, en un paseo, en una galería de arte iluminado. Y bueno, acá también, yo no veo las horas de poder, lo que pasa es que todo es plata también, ¿no? Entonces nosotros acá queremos renovar esta plaza, queremos hacer de esta calle un tipo paseo para los fines de semana. Queremos reactivar ese tinglado, en realidad para los artesanos y los emprendedores. Entonces, invitar a la gente también de Capital a que vengan a pasar su tarde, su noche acá, que puedan compartir una pizza, nos tenemos que reactivar. Esa es la forma de salir de esto. Intendenta, ¿cómo ha tomado los cuestionamientos del presidente del Consejo Deliberante en cuanto a su planta de funcionarios? ¿Ha hablado de que se ha incrementado el número? Mirá, la verdad que nosotros tenemos un proyecto muy valioso. Y hay que tener en cuenta que no pasa todo por esta intendenta. Yo soy una persona muy abierta, a mí me gusta que me presenten proyectos, que me presenten iniciativas. Y para eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que tener funcionarios trabajando las 24 horas para que esto salga adelante. Entonces, yo los cuestionamientos que me hacen los acepto, porque todos tenemos la capacidad y la soltura de cuestionar. Pero, en vez de cuestionar, yo les pido que cuestionen. Está bien, si quieren cuestionar, cuestionen. Pero yo les pido también que se acerquen y que trabajemos juntos. No hay otra. Hay que trabajar en equipo. No quiero que la gente quede en el medio. No quiero que el pueblo de Valleviejo quede en el medio, atrapado entre una disputa. Susana recién se ha reunido con el gremio, con ATE, fundamentalmente. Ellos han calificado a esta reunión como poco productiva. ¿Cuáles fueron los temas abordados? ¿Qué análisis hace de la situación? Y bueno, no sé por qué lo analizan así. A mí, toda reunión y todo diálogo me parece productivo. Cuando vos te sentás con alguien, sea una persona, sean dos o veinte, para mí es productivo. Ya es un paso adelante. No sé, tendrían que decirlo ellos por qué no les parece productivo. A mí me pareció excelente. ¿Se puede producir la reincorporación de los empleados que fueron dados debajo, los contratos que no fueron renovados? Yo lo que les explicaba a ellos, y que se los voy a explicar a la gente también, es que la plata es una sola. O sea, no se siembra el dinero. Yo tuve que recortar la provincia también. Hoy el municipio tiene que pedir todos los meses dinero al gobierno de la provincia para pagar sueldo. Entonces no hay dinero. Eso se resuelve con dinero o con trabajo. No nos olvidemos de esto. Por eso yo les decía, el proyecto que nosotros hemos presentado al Consejo Deliberante es un proyecto superador que va a generar puestos de trabajo. Entonces, ¿todos quieren trabajo? Sí, todos quieren trabajo. ¿Hay formas de llegar a eso? Sí, hay formas de llegar a eso. No hay cómo esquivarle. ¿Intendente, en este sentido, se van a continuar produciendo algunas bajas en el municipio o la no renovación de contratos? Yo estoy trabajando para que eso no pase. Porque desde el primer momento yo jamás quise que pase esto. Pero bueno, estoy trabajando todos los días atrás de reuniones con el gobernador, con el ministro de Gobernación, todos los días trabajando para que esto no pase. Pero no lo puedo decir. Hay que ver. Hay que ver qué pasa. Gracias.